¿Qué es la industria audiovisual? La industria audiovisual en Latinoamérica está generando interés y curiosidad por parte de los mercados globales por su gran creatividad y avances en valores de producción. Hay obras seleccionadas con gran potencial para fortalecer sus capacidades de exhibición y circulación en un marco de las oportunidades que se ofrece en el mercado audiovisual y que existen también proyectos únicos con mucha sensibilidad y proyección global. ¿Qué es la industria audiovisual? Es gran parte del trabajo que ha venido haciendo Pro Imágenes Colombia en los últimos años porque queremos que el audiovisual contribuya a ser un motor del desarrollo. Y no solamente al exportar servicios cuando vienen películas a filmar aquí y que contratan servicios y talentos nacionales, sino también cuando se venden películas y nuestras historias nacionales al exterior. Piensa las personas es importante crear espacios donde se dé a conocer la industria audiovisual colombiana en otros países. Así mismo que se generen alianzas con países como Italia para trabajar en pro de esta industria y que en nuestro país se muestren contenidos audiovisuales internacionales. ¿Y por qué? Veamos. En Colombia de hecho hay mucho talento, pues en la industria audiovisual. La industria audiovisual es una de las que más impacto tiene a nivel global y pienso que pues más que mostrar. Así dan a conocer un poco lo que es Colombia y lo de otras culturas de otros países. Sí, porque visualizamos otros contextos y afrontan otras situaciones. Promover e impulsar la industria audiovisual colombiana en el extranjero, así como la llegada de más inversión al país, fueron algunas de las expectativas del BAM 2019, que tuvo como país invitado a Italia. Parte de la estrategia que hay para hacer visible el cine colombiano, para hacer esos contactos, es el Bogotá Audiovisual Market, que es en julio, acabamos de pasar, con más de 1900 acreditados y más de múltiples actividades que simultáneamente estaban haciendo al país, a los internacionales, reflexionar sobre Colombia, reflexionar sobre el tipo de historias y cómo las contamos y vinieron 10 empresas italianas, porque desconocen totalmente las posibilidades de hacer alianzas conjuntas. Lo que queríamos era que los italianos empezaran a entender mejor cómo se puede trabajar con Colombia y estamos a puertas de que el país firme un tratado de coproducción entre los dos países. Italia tiene mucha trayectoria en el campo audiovisual y artístico, entonces sería interesante esa unión. Sí, claro, más que Italia, en cualquier país que tenga una industria audiovisual bastante fuerte. Yo te diría que mayormente para los niños, porque así no solamente se limitan a conocer lo de acá, lo autóctono, sino también lo de otros países. Yo creo que sí, porque es el intercambio de culturas y eso podría servir para muchas circunstancias en la vida cotidiana. Bogotá es el primer destino de la inversión extranjera en el país en cuanto a industrias creativas se refiere. Un gran reto es fortalecer esas empresas, continuar haciendo visible el cine y el audiovisual. En general, y por supuesto, motivar e impulsar que se sigan produciendo nuestras historias, porque qué mejor que los colombianos para contar lo que nos pasa. Mirar otras perspectivas, mirar otras culturas desde la cinematografía, otros países que no son tan comunes. El enriquecimiento audiovisual permite mostrar, llevar la cultura a otros países. Así uno conoce más, por lo menos en el caso de Italia, pues se conoce sobre lo que sucede en el día a día allá o sobre la cultura italiana. Que de una forma nos actualizamos en otros contextos y otras formas de poder tener visualizaciones de cine de otros países. La clave para fomentar la red de intercambio y promoción del mercado audiovisual de Colombia está en nuestras historias, en contenidos propios. Ahí está el verdadero valor a la hora de exportar nuestros productos audiovisuales. Gracias. 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 Gracias.